La noticia en HD empieza aquí, este domingo, en Cara a Cara, el diputado Raúl Pineda. Muchas acusaciones se han hecho en su contra. Ni soy pandillero ni soy narcotraficante, pero tengo que reconocer, Dorca, que yo tengo un pasado. ¿Cuál es el conflicto contra el ministro Mulino? Y sé que no he sido el hombre más puro durante toda una vida, pero en los últimos 15 años mis hechos han hablado. ¿El problema contra Mecina es personal? No creo que hay un dime que te gré. ¿Es Raúl Pineda un traidor en el PRD? Sé quién soy y sé dónde estoy. Estas preguntas y más en Cara a Cara con Dorcas de la Rosa, desde las 11 de la mañana por RPC.